Tú me abrazas y me hablas así Y que en tus bolsillos hay sueños y un sol para ti, para mí Con la misma boca que me derritió Vienes y dices que no fue así Que soy yo, solo yo Mientes, lo tienes tatuado en la frente Y el descaro al decir que me quieres Es hablar por hablar Mientes, ni siquiera me mires de frente Y con esos mismos labios Te atreves A prometerme Si soy yo Lo que dices que soy Por favor, ahora explícame Este dolor Lo sé bien No soy yo Que estas estrellas las colgaste tú Y que esta luna la inflaste tú Para ti, para mí Mientes, lo tienes tatuado en la frente Y el descaro al decir que me quieres Es hablar por hablar Es hablar por hablar Mientes, ni siquiera me miras de frente Y con esos mismos labios Te atreves a besar, conquistar, halagar y engañar Mientes Mientes, si te atreves a decir que me quieres Es hablar por hablar Mientes, ni siquiera me miras de frente Y con esos mismos labios Y con esos mismos labios Te atreves A prometerme Te atreves 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 Gracias por ver el video